El diputado Daniel Arroyo tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Diputado Gersuela, la anterior, positivo. Bien, perfecto. Gracias, señor Presidente. Increíblemente hemos perdido una segunda oportunidad por segunda semana consecutiva. Hemos perdido la oportunidad de discutir en serio un esquema racional para las tarifas en Argentina. Pero no perdimos la oportunidad nosotros que estamos sentados acá. Perdió la oportunidad la señora que tiene un comedor comunitario y que está pagando de luz y de gas lo que no tiene, lo que no puede y cada vez le cuesta más conseguir los alimentos para un comedor en el que van más personas. Perdió el docente que la tiene complicada, que tiene una paritaria cada vez más difícil, que tiene chicos que no están yendo a la escuela porque tienen dificultades de sus familias. Perdió la cooperadora de la escuela que tiene que hacerse cargo de lo que no hay porque las tarifas son cada vez más altas. Hoy también me parece a mí, con esta nueva sesión frustrada, perdió el pibe que le creyó al gobierno lo del emprendedorismo, que se puso a ver qué podía hacer, cómo podía ir, a dónde podía producir y se encuentra hoy que tiene tarifas que le hacen imposible producir algo y se encuentra hoy que como todo es muy caro, no tiene mercado a dónde vender. Perdieron hoy las empresas recuperadas, muchas de las cuales están peleándola como pueden buscando la forma de achicar los costos y tenían la oportunidad hoy, si hacíamos un esquema de tarifas equilibrada con los salarios, si volvíamos a noviembre del 2017, tenían la posibilidad hoy esas empresas recuperadas de poder funcionar, de poder venderle a alguien, de no estar pensando cómo hacen otro mes más para no retirar dinero gran parte de los que están ahí. Perdieron hoy las personas que tienen planes sociales, los cooperativistas a los que todos les dicen que tienen que producir, que tienen que engancharse, que tienen que ir al trabajo formal y sin embargo no tienen manera con los 4.750 pesos que tienen de producir nada porque tienen costos fijos cada vez más altos, porque tienen muchos la propia garrafa social que hay que conseguirla después de las 10 de la mañana. Me parece a mí que perdieron hoy los que la semana pasada estuvieron acá enfrente con el verdurazo y que nos contaron a todos los que dimos vuelta por ahí que ya no dan más, que no tienen cómo hacer para pagar los servicios de luz y de gas. Perdieron los panaderos que estuvieron acá enfrente, las pymes, las empresas familiares. ¿Quiénes ganaron hoy? Los que prestan plata. Ganaron los prestamistas. Ganó el que presta plata en el barrio, ganó la financiera que como no hay plata va a tener que seguir financiando a todos aquellos a los que no les alcanzan las tarifas. Ganó el que vende droga, que es el que tiene plata, que es el que tiene billetes y da crédito en el barrio. Algo no anda bien en un país donde los clubes de barrio le van mal y al que vende droga le va bien. Donde los verduleros la tienen complicada y la financiera de la esquina florece. Algo no anda bien en un país donde el panadero tiene que venir a directamente entregar el pan que produce y le va bien al financiista del barrio, el que está haciendo lo que puede o los accionistas de las empresas. No apelo a la sensibilidad del gobierno, verdaderamente ya no creo en la sensibilidad del gobierno. Apelo a la racionalidad. Si al verdulero le va mal y al financiista le va bien, algo mal está pasando. Algún problema hay con las tarifas en la Argentina. Si al panadero le va mal y al accionista de las empresas puede tener una altísima rentabilidad y transferir recursos hacia afuera, algún problema hay en nuestro país. Si le va mal al club de barrio que es el que viene a contener a los pibes que están afuera de todos. Si le va mal a la cooperadora de la escuela y le va bien al que anda dando plata en el barrio al 40% mensual, está claro que hay algo que está desequilibrado. Perdimos una segunda oportunidad otra vez. Ojalá esto sea en serio tratado en la comisión de presupuesto. Ojalá el gobierno abra los ojos. Están pasando cosas complicadas en nuestro país de verdad. Hay mucha gente que la pasa mal de verdad y los que la pasan bien son los que no producen nada, son los que no interactúan con el mercado, son los que no generan ningún valor agregado, son los que no hacen grande la Argentina, sino que hacen plata con la plata, teniendo plata y dándole al resto. Las familias están sobreendeudadas hoy en la Argentina. Hoy festejan las financistas, hoy festejan los prestamistas, hoy la pasan mal y seguramente con la cabeza gacha los verduleros, los panaderos, las pymes, las empresas familiares, un día muy negro para nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.